Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y por fin tenemos evento de Halloween En este caso, el de hace dos años Llamando Doctor Curse, la maldición del doctor Vamos a ver más información para que todos aquellos sepan de que va este maldito evento Por lo tanto, estoy grabando esto en directo, así que si quieres venir a verme, yo más que encantado Amigos, es un 5 para 5, son rondas de dos minutos El modo de juego es escondite, vale, tenemos unos atacantes que son los cazadores Y unos defensores que son los monstruos Dicen, no hay fase de preparación Cazadores, los cazadores deben encontrar y matar a los monstruos Solo cuentan con martillos demoledores y dispositivos de detección Tienen estas habilidades los atacantes, vale, que es la habilidad de pulse, la habilidad de chacal Y la habilidad de Leon Los monstruos, por el contrario, es decir, los defensores tienen Bueno, tienen que esconderse para sobrevivir a la noche Solo tienen dispositivos tipo trampa y habilidad zancada nocturna Zancada nocturna es, te vuelves invisible, vale Que les permite aumentar su velocidad y volverse invisibles Como veis, bueno, no hay que ver mucho más Vamos a darle ya a buscar partidas Estarán disponibles hasta el día 3 de noviembre, si no recuerdo mal Bueno, son 19 días Y por cierto, sí han metido colección, en este caso, de paquetes nuevos Vale, la colección completa son 200 euros, vale Son unos 24 miliardes concretos R6, vale O un millón de chapas, vale, comprarla completa Yo como veis, tengo la colección más o menos, vale Tengo 48 de 90, vale Por lo que, pues amigos, la completaremos luego Bueno, que empecemos ya Muchísimas gracias a Burrito 4K Con mi Burrito Uy, escondito, que bonito Habrá animación de inicio Castillo del Doctore Ojo, vale, tenemos símbolos Uy, que chulo Este, este, este El velocista A ver que tiene este Eh... Ah... Buf, vaya mierda, ¿no? Ah, bueno Bueno, este es lo que, claro Que está guapo, tío Este me mola, eh Está muy guapo este, tío Venga, vamos a irnos a este Ah, de hecho, podemos irnos a todo lo que queramos Vale, 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 vale Vale, tenemos tanto a Oryx La habilidad, que es cierto, no está puesto ahí No han cambiado los perros ni... Ni la descripción del año pasado, tú Uy, na, na, na Tremendo Ay, perdón, tengo un modo cinemático Ah, no me deja dar el escape Ah, igual no hay... No hay escape Ahora Au A ver No me deja dar el escape Ahora A ver, no sé dónde, vale Vale, ahora sí Vale, ahora sí, ahora sí Vale, ahora sí A ver, creo que una cosa El otro también está muy bien, eh Uy, esto se va a hacer... Uy, de loquetes Uy, que ya han subido todos Mira... Uy, mirad los... 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 Eh, moticonos Gente, los logos Qué guapos Vale, vamos a ir... El nuestro, ¿no? Ah, nuestro de ellos Ah, tiene habilidad de Grislock Uno de ellos A ver Ah, que tira a Zamis con... Tira a Zamis Qué guapo O sea, a Zamis explosivos Vale Como se han hecho invisibles Tío Hostia Hostia, como... Oh, tenemos 400 de vida Mira Qué guapo Vale, queda el último Vale Vale, pues De momento Está por aquí ¿Dónde estás? No te vas a hacer invisible Todas veces que quieras, eh Ahí está Tenemos como una Dos, tres veces Aquí, aquí Aquí, aquí Por sonido Qué grande Pues la verdad es que Ni nos hemos olido, eh Oh, pues te digo Me parece muy guapo Que hayan cambiado habilidades Y tal, eh O sea, me gusta Eh, por lo que veo No está ni la de Kapkan O eso parece Ni la de Aruni Mira, estamos ahora de monstruos Vamos a verlo Ah, sí que están, tú Wow, vamos a coger un Kapkan Como un, vamos Como un cabronazo Mira, tenemos Thor Azami Aruni Grislockera Esta Nomad Ah, es que han metido personajes En ataque O sea, de ataque en defensa Lesión, Frost Kapkan Smoke Qué guapo, eh Uh, la de Nomad Qué guapo Tío, pues está muy guapo, eh Vale, ¿de qué va? Eh, vas a verlo tranquilamente Vale Los atacantes tienen que ir a por defensores Y defensores Mientras, como vas a ver Por trampas Una Frost En que momento veo bien a Frost Pues si yo cojo un Kapkan What? Ya está, ya vienen aquí los muchachotes Pero si yo cojo un Kapkan ¿Qué cojones? Ya viene, ya viene Vale, me habilitas de jalaje Vengo bien atacado Corre, corre, corre Ah, sí que tenemos esto Hostia Me cago en su padre, tú No la has venido a tomar Total, no Está muerto ¿Veis? Cuando tú lo haces invisible Corres mucho más Te haces obviamente invisible Durante unos segundos Pues te digo Antiguamente estaba más chetado El tema de los defensores Ahora no estoy de todo seguro De que sea así, ¿eh? Qué vamo Bueno, está la gente quejándose Los imbéciles Wow, Tim Wow, ya me he muerto Chicos, mira Como podéis hacer cartero aquí Yo también lo único que espero Es que se os caiga en internet Te lo juro, ¿eh? Vale, vamos a coger Vamos a coger a este Ya que es el nuevo Vamos a cogerlo, ¿vale? Ah, que bueno, mira Vamos a coger a varios De hecho vamos a coger a Pulse Va Por variar un poquito, ¿vale? Para que la gente lo vea Me gusta, gente, me gusta De hecho vamos a hacer Es verdad Han quitado a Melusi Han quitado a Melusi Cierto Con Melusi es que era Con la que se podía hacer El año pasado Se podía hacer Una otra vez Muy ilegal La verdad Pero bueno Tío, me gusta Me gusta Vale Bueno, si te ponías aquí Te vomitaban estos tíos Vale, cuatro Tres Dos Qué guapo, tío A ver Qué guapo, ¿eh? Eh, tanto arriba Tía Hola, hola ¿Eso qué coño es? Ah, dependiendo de quién sea Ah, claro Dependiendo del personaje Que se tenga más vita o menos Porque con el Velocidad El reactor ese tenía Cabrón, ¿no? Tenía 400 de vida Ahora tengo 150 nada más, tú Ahora tiene una Está abajo Vale Bueno, men Está aquí Toma Vamos, el otro Se escucha mucho correr, ¿eh? Normalmente no puedo correr En mi trastecolabilidad Tío, me parece muy guapo Y divertido, ¿eh? ¿Es un main? ¿Es un main? Ah, me tiré a nada Encima, tío Second floor No, no ¿Es un first floor? ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guapo, tío! Sí, el evento es exactamente Bueno, es igual En cuanto a reglas y tal Hay personajes nuevos Como por ejemplo el Velocista Que tiene 400 de vida, ¿vale? Como es un Oryx Que pega por raza contra las paredes Y se va a quitar vida Tiene Otra vez, digo una cosa Tiene 200 250 más de vida Que cualquier otro Un poco chetado, también te digo, ¿eh? Vale, vamos a coger Yo quería Capcom No sé por qué no me ha cogido Ah, porque ya lo he cogido yo Vamos a crear nomás Aunque de personaje Me molía muchísimo Grislock, ¿eh? También te digo Gente, desde ya Realmente agradecería Un buen likecito ¿Vale? Al videito Y en fin Pues comenten Si les gusta o no les gusta Me mola mucho el tema De las cartitas De hecho esto me va a coger aquí Me mola mucho el tema este Sí, sí, sí De hecho ¿Cuántas habilidades tenemos? O sea, habilidad No creo que sea infinita Vaya Para hacer invisible Vale, tenemos 3 Y esta tenemos 5 Vale, yo en tuyo Si el Cajan fuera un poquito Traejar Se pondría aquí A meter las trampas A ver Vale, estas son las nomads A ver Mira, guapa la mano Corre 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 Me encanta esta mierda Se mata Ay no Me cago No se me quede todo Uff Me flipa muchísimo Oh, que bueno Te juro Me encanta Me flipa Esto de Aunque muera Aunque tal Están muy guapos Están muy divertidos Gente Toma Uff Dice Oriz tiene demasiada vida Eso es cierto Oriz creo que está demasiado Demasiado O sea, no es normal Que tenga 400 de vida Cuando los demás Tienen 150 200, ¿sabes? Dice No puedes ganar como defensor Yo creo que sí De hecho Creo que está muy O sea Mira, mira Es muy mucho más fácil Ganar como defensor Mira este Toma Ah, que matas con Vale, que matas con Nah, que pedazo de sitio Como lo tengo en un pulso Y no lo ven Guau Yo llego a play de ahí Ya Sí, sí, dice El Karo No sabe que podías matar Con el dash O sea, con el impulso De Oriz, tú ¿Qué es lo que ha dicho Yo aquí? Dice El dash Bueno, matar con el dash Es realmente estúpido Es muy fácil Porque metes como un impulso Muy grande para adelante Qué guapo, tío Vale, pues Qué guapo, tío Sí, yo me lo metí ya, eh Vamos Claro, el mapa A ver, el mapa en pura de no Realmente el mapa está bien Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder decir de likes Venga ese like Que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Guau 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 Es que mira esto, tío Oh, qué guapa Vamos a hacer otra partida, eh Gente, se ha hecho muy gordita, tío Qué guapo, eh Oh, qué pasada, tío Qué guapo Ah, mira Sale el primer de segundo Qué bueno Ah, de claro Sale el primero Que ha ganado Y el primero de los Que han perdido Qué guapo Me gusta Vale, hostia Chapas Uf, gente Me tiras a farmear aquí Qué locura 220 chapas Y del battle pass ¿Cuánto te dan? Vale, sin contar esta Te dan Ah, bueno Claro, esto lo han bajado Ronda ganada por 3 Claro, aquí lo han bajado Claro, de normal Son 100 por ronda Aquí han puesto 30 por ronda Vale, lo veo normal, eh Partida ganada 125, tío Dan bastante, eh Son 200 y poco, tú Está muy bien Está muy, muy bien, tío Vamos a echar otra, va Me gusta Joder, me ha molado mucho La verdad Y sí, gente Eh, bueno Estoy pegando en los comentarios La skin de Oryx Es la de Hellboy O sea, a ver Me recuerda mucho al demonio rojo Vaya, o sea Hellboy El por qué Joder, porque tiene toda la cabeza De, en fin De Hellboy Vaya Luego abriremos los alfa packs Pero de momento Vamos a darle otra más Porque, joder Por cierto, estaré toda la tarde Jugando a Al evento Vale De hecho, voy a activar En el multiplicador Tanto de este Activamos Que tengo 95 Tengo A ver ¿Cuánto tengo? 94 Ay, no Uh, madre mía Tengo estos Pues si lo puedo activar Activa Oh, no lo he activado Joder, tengo 95 de un día ¿En serio? Qué puta de jura ¿Cuánto tengo? O sea, qué cojones Tengo 200.000 Vale, aquí sí que me voy a quitar El modo streamer ¿Vale? Para que la gente Pues eso Y seguramente vaya a jugar Con suscriptores Vamos a jugar con Capcom Aunque este me ha gustado mucho Nomad me ha parecido Muy divertido Vamos a probar otros Vamos a probar los nuevos Zor es nueva De hecho Mira Un combo muy bueno De Zor Y de Vamos a coger Eso Un combo bueno De Nomad Y Zor es muy bueno Porque activas La trampa de Zor Le tiras la trampa Al enemigo Para que se eche para atrás Y lo obligas a tirar Al suelo Y todo cargas Creo que está Creo que está un poco desbalanceado Pero no desbalanceado tampoco Para que ganan los defensores También entiendo que Con todas estas trampas Que hay de los defensores Tenga que haber Esos atacantes Con 400 de vida Que me parece un poco más Un poco locura Pero bueno Guau Vale, entra por aquí a tope Ah Vale Vale Hostia Como corren Te digo Joder Estoy escuchando detrás Mierda Como corren Vale He utilizado uno Aunque igual no debería Pero bueno Aunque lo he dicho Estamos aquí probando Eh ¿Hay lagazos O qué pasa? ¿Qué pasa que hay? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder putos! ¡Joder! ¿Qué viene? ¡Mierda! 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 ¡Toma! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me ha visto! ¡En qué momento! A ver Aquí A ver Estaba sin habilidad Un ¡Ay! ¿Me ha visto? ¿Qué guay es? ¿Qué guay es? ¿Qué guay es? Igual se me ha visto el arma O algo No sé ¡Ah! Y es Mook También ¡Buf! No más te salva entero Te lo digo No más te salva Enterísimo Tío ¡Buf! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y sí Sé que Sé que Solo que tiene Concentes de vida Igualmente Lo que hace toda la gente Es gestos Todo el mundo Ve el Conorix Todo el mundo ¿Por qué? Porque tienen 400 de vida Es por esto Por lo que no deben hacerlo así Porque entonces La gente va a hacer Justamente eso Va a ir todo el mundo Con Con esto Con Orix Mira todas las trampas Este va muy bien O sea Tiene todavía los 3 Cacharos También tengo que ir Alguna cosa La gente va a trajar De ahora a ganar Y no se muere Con ninguna Que lo veo Buah Este está el Ose Está el Ose Sí Vete Vete Puede activar Una vez Uno detrás del otro Es que El Dash De Orix Es una locura Es que Es que Es imposible El Dash De Orix Aunque no lo ha matado Con el Dash Ah pues Le podría haber pegado Es que fíjate El Dash Que tiene Fíjate Nada es imposible Es una locura Y tal cual Yo creo que Es una mejor A ver Si nos ponemos Traejar Lo mejor en ataque Serían 4 Orix Y un pulse Ya está No queréis otro más Vamos a pegar Porzar a la gente Qué guapo Te digo Me gusta mucho Me parece muy divertido Uf Me parece muy guapo De hecho Bueno Estaremos jugando Con suscriptores Vale En cuanto Terminemos esto Jugaremos con suscriptores Due Uno Ahora Vale Tenemos capturita Este va a ser El principal En la pantalla O sea En la miniatura Y lo vamos a hacer En defensa Creo que pondré Una A ver Easter egg En la anterior Gente No sé Vamos a ponernos A matarlos A ver Voy a hacer Que no he usado No Es que me gustaría Tener ahí Como una pequeña captura Mira este Que me lo he buscado Claro que encima Del dash Es infinito Aquí Es que mira Que cheto Está eso Está muy cheto Toma Toma Es que es una locura El dash Esto no creo Que debería ser así O sea Que debiese Perdón No creo que debiese Ser así eso Si es que yo tirara Aquí el smoke Ahora Tenemos que esperar Un poquito Es una locura El tema del dash Es que se me ha con 400 de vida Es tremendo Perdón Me he confundido Mira este Aquí tío Qué buena tío Nah Está muy guapo Pero veo Bastante desbalanceado Del personaje Y esto se ve En dos minutos Que juega en el juego Por lo que La gente que lo ha jugado No ha jugado mucho Me explico La gente que lo ha hecho No lo ha jugado demasiado Porque se ve desde Primer momento De que Está súper desbalanceado Vale Azami Vamos a probar a Azami Que Azami tiene Kunai y Rodhaizu Que produce fuego en impactar Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El Zepa va contra Oryx Que sí gente Que igual que el Zepa va contra Oryx Los cajas están también Pero Mil cosas Pero que un Zepa es bastante complejo Que tú lo comas ¿Sabes? A no ser que seas medio tontito Vale, medio tontito Que vayas muy a tope Por las Por las paredes O sea, por las paredes Sí, atravesando paredes Vamos a tirar hasta aquí Vale, esto se supone Que impacta el Zepa Vale Corre, corre, corre Madre mía Das, das, das ¿En serio? ¿Cómo coño me voy a decir? Corre, hijoputa Voy a meterme aquí Voy a meter el barronet Hola Tonto Ay, no me jodas Se la he quedado, tío Se la he quedado Mierda No me deja, no me deja Es que vale, es que vale No me deja Iba a tirarla de puta Zami ¿Cómo te he esquivado esa, eh? ¿Qué cojones? Vaya esquivadita Na, na, na Caderitas Uf Ves que los chulos Los chulos hay correr Antes de ellos, gente O sea, que sí Que ganas así Pero joder Qué divertido es Intentar esquivarlos, tío ¿Se lo va a comer? No, no Toma, zamos, va Uf Qué divertido, eh No puedes irte fuera, gente O sea, si haces run out Antiguamente creo que te detectaban Todo el rato ¿Este qué tiene? Esta es la lesión Gua, la lesión Gua, pues suerte, crack Suerte Quírate Hola, buenas tardes Oh, no puede hacer nada Este tío Qué pena Qué pena Qué pena Tiene de más sabida El notas este, tío O sea, no puedes bajarlo Con nada Por mucho que utilicéis Fuego Que le meta trampas De Capkan Arunis Le da igual, tío Lo único que lo para es Frost Y para que se come una Frost Suerte, ¿sabes? Literal, suerte Para que se come eso Está guapo Está muy divertido, gente Pero sobre todo Está divertido Si haces como yo En plan, meterte ahí un poco A torrearle, ¿sabes? Que yo creo que es lo No sé A mí es como muy divierte Vaya También el esconderse Es como, bueno Cuando venga Pues me meto esto Y voy en ando No sé qué Pero bueno Cada uno ya Lo que sea Me parece divertido Me parece divertido Está guapo Está guapo Bueno, aquí vemos Contra que estamos jugando ¿Vale? Para que se vean los nombrecitos Y tal Aunque yo tengo modo streamer Y aquí en esta Contra Me llamo Arthur Arthur Es realmente la Contra principal Vámonos, amigo Remontemos Remontémosle Toma Ve, mira El Aruni Me ha quitado 60 de vida Con la Aruni Sabe que hay alguien Por aquí Mierda Síguele, síguele Ahí hay alguien aquí Come Come Está aquí ¿Cuántos quedan? Cinco todavía, ¿eh? Vale, cuatro bien Uh, caro Vale, este no puede ser eso Se muere Se muere Se muere Míralo Se ha vuelto fuera, ¿ves? No puede estar fuera mucho tiempo Va y quedando, gente Vale, queda uno Me gusta, ¿eh? Gente, me bola De hecho, de mi Para mí, de los mejorcitos De los eventos, ¿eh? Qué guapo, tío Esto está quieto Esto con un pulse Ok Corra, amigo Venga, venga Venga, venga Meterte segundos Y ya Barrels Barrels Ok Toma Esa es Tom Guapo Mira, mira Mira, qué guapo eso, ¿eh? Qué guapo, tío Me voy a haber quedado bloqueando la puerta Vale, gente Venga, remontada The comeback Vale, vamos a pasar a defensa Defensa Defensita Entiendo Te digo Me parece muy divertido, tío Vale, vamos a coger Eh Uf, es que no más me parece muy top, ¿eh? O sea, es que te salva directamente de la gente Gapkan Gapkan también Stop Una run Una frost Ahí sí está Vale, vamos a poner una frost Voy a poner las escaleras del principio En la puerta Voy a poner la escalera en la puerta Corre, corre, corre Va a ser claro Tengo siete segundos Cinco Claro, tengo la hecha de que me peguen aquí Vale Ojalá que el tío pase justamente por ahí A ver, vamos a verlo, ¿vale? Bueno, no voy a verlo ¿Se lo come? Ay, no ¿Por qué ha tirado el humo? Si no hubiera tirado el humo Se lo comía, tío Toma, uno en trampa, ¿vale? Bueno en trampa Venga, venga, venga Hay otro más arriba, ¿eh? Uh, nice Be careful Behind, behind, behind Se come la otra, ¿eh? Se come esa ¡Aaah! ¡Uy! Si queréis vivir Trampota No, hijo de puta Lo he visto Mierda Puta, ya cae los cojones Vamos, mire, paciente Para que no nos Marque demasiado No, la voy a gastar ¡Ay! ¡Ay! ¡Carra! ¡No! ¡Carra! 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 Se me ha quedado Se me ha quedado bloqueado ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Qué hijoputa, tío! ¡Uf! Me parece buenísimo, tío Me parece una locura ¡Uf! ¡Qué guapo este! ¡Mierda, tío! ¡Uf! Está muy guapo, gente Está muy guapo ¡Ah, gente! Como dato Como tal Por favor, no te dejaréis esto En plan de No busquéis Hacer trampas O O romper el juego Tío, iréis a divertiros, tío Tal cual, eh O sea, porque Así empezó lo del año pasado Que la gente se ponía con una milusion principal Todos se quedaban ahí quietos Y no podíamos hacer nada O sea, no se podía hacer nada como atacante Ni como defensor tampoco Era totalmente absurdo Vale, este va muy bien, eh 15 segundos Si se mete el invisible Ya está ahí, corra ¡Uy, cagada, eh! Aquí, eh No, no, no Ni te pares, amigo Ni te pares Vale, 5 segundos ¡Vamos, vamos, vamos! Esa Es que te digo La enomas es muy buena, eh Tienes que ver, que ver Qué buena ¡Qué buena, bro! Nada, nada Tremendo Gente, vamos a despedir esto Para YouTube En directo seguiremos, ¿vale? De hecho, en directo vamos a hacer El opening de toda la colección Pero bueno, mi hija Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor ¡Adiós, amigos! Den un buen like Claro que sí Toma Ahí, mojando nosotros Vamos a hacer la primera Qué grande Qué guapo, tío Qué guapo Qué chulo Y ponemos con suscriptores Por supuesto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes